Con el siguiente juego, que próximamente encontrarás en magictrick.es, vas a realizar una predicción. Lanzarás, depositarás, cuatro cartas en el tapete. Y lo que lanzaré seré yo al lado porque no tengo espectador, pero bueno, vamos al tema. Situada las cinco cartas en el tapete, le indicarás a un espectador que elija una, libremente, la que quiera. Suponemos que mi espectador ha elegido el 10 de picas, puesto que ha salido el 1, pues cogemos la primera carta. Y entonces le indicas que en el interior de esta cartera se encuentra la predicción que tú habías hecho inicialmente. Pero él eligió libremente el 10 de picas, con lo cual sería, como no, muy sorprendente que en el interior de la cartera encontráramos un pequeño naipe, como no, con la carta exactamente elegida por el espectador. 10 de picas. Este juego lo encontrarás a la venta próximamente en magictrick.es. Espero que te guste y hasta el próximo vídeo.